El fuerte militar de Tolemaida le abrió sus puertas a las jornadas de diálogo, socialización y validación de las iniciativas estratégicas de la Política de Bienestar para la Fuerza Pública y sus Familias 2023-2027. Nos encontramos en una conferencia del Ministerio de Defensa, en los cuales nos han hablado unos puntos muy importantes para el mejoramiento respecto a vivienda, respecto a alimentación, respecto a cultura. Uno de los puntos tratados es la salud, la educación, el deporte y todos los beneficios que tenemos. Cientos de jóvenes soldados, voluntarios, regulares y profesionales aportaron su granito de arena en lo que será la hoja de ruta en materia de bienestar durante los próximos cinco años. Me gustaría que mejorara mucho la salud porque uno aquí en el Ejército no es muy bien atendido, en cuestión de la salud. Nos estamos olvidando prácticamente de los dispensarios, donde la salud nos la están vulnerando en muchas ocasiones por desconocimiento de la misma. Por ser el fuerte de Tolemaida, la casa de las unidades militares de élite del Ejército Nacional, el Gobierno del Cambio determinó recoger allí las recomendaciones y sugerencias que ayudarán a saldar la deuda en justicia social existente al interior de la Fuerza Pública, especialmente con quienes hacen parte de la base de las Fuerzas Armadas. Se toman muchos temas que llaman la atención y hacen que el soldado profesional o miembro de la Fuerza en sus diferentes grados sepa la iniciativa que está llevando tanto el Ministerio como el Presidente de la República en agrandar el plan de moral. La expectativa es tan alta que es por esto que el Ministerio de Defensa destinará 600 mil millones de pesos de la edición presupuestal para la aplicación y puesta en marcha de todas las iniciativas del documento de política, las cuales serán reveladas por el presidente Gustavo Petro el próximo 29 de mayo. Hubieron muchos temas buenos, personalmente el que más me llamó la atención fue el de la gratuidad a los que quieran seguir carreras. De todos esos me llamó más la atención el estudio, por la cual nos rebajan un 40 o un 30% de descuento al entrar a una universidad. Es algo bueno para no solamente los que estamos activos, sino también los que ya prestaron su servicio, pensionados de la Fuerza Pública. Llena de alegría el saber de que uno también es importante para la institución. Colombia potencia de la vida.